Este es Silbo de Sirite de Probandontero, Tornado Alemán Cero de Nueva, Tornado de Aglésis al fondo. Y volvemos al Tornado de Pachito. Domingo 10 de November 2019, Tornado Alemán Cero de Nueva, Tornado de Aglésis al Tornado de Aglésis. El arquero aquí, el contragolpe de una vez, sí lo decimos para un lotero. Contragolpe del horror, sin arco, sin arquero, al fondo, al marco, gol.